Una persona capturada es el resultado de un operativo que se realizó mediante labores de registro y control. El personal ha escrito al cuadrante vial número 11 de Aguachica, en el tramo vial Aguaclara Ocaña, donde se obra la captura en flagrancia del señor Yesid Ortega Claro, de 23 años, quien se movilizaba en el vehículo clase motocicleta, a quien se la dio en interior de un morral cinco paquetes de forma ovalada, envueltos en bolsa plástica color negro y forrados con cinta adhesiva transparente, que en su interior contenían un total de seis mil gramos de base de coca, sustancia avaluada en 24 millones de pesos. Por lo anterior, se procedió a leerle y a materializarle los derechos que tiene como persona capturada, como presunto responsable por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. En las diferentes vías del departamento, en controles efectuados por la seccional de tránsito, se procede a capturar una persona de 23 años, la incautación de una motocicleta y la incautación de seis mil gramos de cloridato de base de coca, los cuales eran transportados y venían hacia el interior del departamento, desde el municipio de Ocaña, en la vía que conduce de Ocaña a Aguachica, y se da este importante procedimiento a disposición de la Fiscalía General de la Nación. ¡Gracias! ¡Gracias! Diagonal 18 de 2050 ¡Los Caciques!